Llegó el momento de ellos. Está ya Maite, también Maite López. Dime quién son, por favor, preséntalos. 27 discos de platino, 6 de oro, 1 de diamante. Pese a quien pese Camela y su fusión entre la rumba y el tecno, son por derecho propio parte de la historia de la música de nuestro país. Tras vender más de 7 millones de discos, su público es fiel y entregado como el primer amor. Y si preguntas el secreto, Camela dirá que trabajo, trabajo y trabajo. 25 años en la música y Camela sigue estando en su mejor momento. A pesar de que hubo épocas difíciles, como cuando el trío pasó a ser un dueto o cuando la crítica los trataba con distancia. Pero lo cierto es que este grupo inventó un nuevo género al que muchos quisieron poner etiquetas, pero no era necesario porque Camela tiene un sello propio. Esta tarde recibimos a Ángeles Muñoz y Diony Martín, Camela, 25 años, para una banda mítica en el panorama musical de nuestro país, que celebra sus bodas de plata con un libro y con un próximo single. Pues aquí están ellos, Camela. ¿Qué tal, María Ángeles? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, desde que me han entrado en la línea, se están recortando muchísimo el sonido. No me digas eso, no me digas eso, que te escuchamos divinamente. Yo os escucho entrecortado todo el rato. Ay, qué pena. A ver si podemos... Igual es un teléfono que tengo que reiniciarlo, ¿sabes? A ver si podemos... Bueno, pues vamos a intentar, Ángeles, volver a reiniciar tu teléfono mientras saludamos también a Diony. Hola, Diony. Buenas tardes. Buenas tardes, madrina. Ay, por favor. Escucha, Nieves. Buenas tardes a todos. A mí me ocurre lo mismo, ¿eh? Tenéis problemas de cubretería por ahí y algo de eso, ¿eh? Vaya por Dios, vaya por Dios. Pues vamos a intentar solucionarlo de alguna manera. Mientras tanto, ¿con quién me quedo? ¿Con Ángeles? Conmigo, conmigo. Venga, venga, venga. Venga. Yo te escucho a trocito, pero te oigo. Yo te escucho a trocito, pero os escucho recortado. Bueno, nosotros os escuchamos perfectamente bien, así que a ver si mientras hablo con uno se soluciona lo del otro y cuando estoy con el otro se soluciona lo del uno. Venga, Ángeles, me interesa mucho el libro Camela por Camela. Sí, señor, ¿para qué vamos a andar con tonterías? ¿Para qué va a contar esta historia alguien diferente a Camela? Teníais que ser vosotros y además comenzáis agradeciendo a todas las personas que forman parte de vuestro mundo, de vuestro corazón y decís que gracias por estar siempre. Así es como arrancáis. Ángeles. Pues sí, pues sí, la verdad que ya después de tantos años es muy bonito sacar este libro que nunca imaginamos que saliera, la verdad. Pero cuando nos lo propusieron, la verdad que nos hizo muchísima ilusión, por lo menos contar desde cada punto de vista cómo hemos vivido nosotros una parte de nuestra historia, ¿no? Porque tampoco es un libro gordo de Pepe, que me hubiera contado muchísimas más cosas, pero sí que he contado anécdotas y recuerdos que tengo de niña muy bonitos, ¿no? También, y cómo comenzó todo y demás. Claro, Dioni, tú le has echado ahí valor y has hablado hasta de un embarazo, por favor. Sí, bueno, te refieres al de Lucy y todo, y eso, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Sí, bueno, como bien ha dicho Ángeles, bueno, pues ahora mismo cuenta toda nuestra historia, sobre todo nuestra carrera discográfica, ¿no? Pero luego después también están las anécdotas de muchísimas evidencias de nuestras vidas personales, muchas ya conocidas y otras sin conocer todavía, Nieves, ¿no? Entonces en este libro lo hemos reflejado y, bueno, todos los seguidores nuestros de Camela y los que no, pues bueno, pues muchas cosas que ya sabían, pues se van a enterar de alguna cosita más personal nuestra y, bueno, y sí, yo cuento prácticamente, como bien ha dicho Ángeles, pues nuestra niñez, ¿no? Nuestros comienzos, nuestros principios, como conocí yo a su hermana, a Lucy, que es mi mujer, su primer embarazo, cómo fue, bueno. Es prácticamente la trayectoria discográfica nuestra, nuestra carrera, pero sobre todo con muchas anécdotas personales que yo creo que sobre todo a nuestra gente le va a gustar mucho, Nieves. Claro que sí. Y Ángeles, además, sois valientes porque no esquiváis absolutamente nada. Hay momentos en los que, vamos, habláis claramente de peleas, claro, lleváis tanto tiempo juntos y además siendo cuñados, pues que… Pero no le tiras la vajilla a la cabeza nunca porque es mi cuñado, si no se lo hubiera tirado entera. Yo creo que… Toda la vajilla. Ha sido fundamental el hecho de que fuera cuñado, ¿no? Porque si no, en fin, quién sabe. Pero Ángeles, que tú dices que de un día para otro te dejaba de hablar y ya está. Pero bueno, el hecho de que lo contéis me parece que es que todo eso ya está muy superado. Perdona, cielo, se me ha cortado un poquito y no te he oído todo, cariño mío, perdóname. Ay, Ángeles, nada, tranquila, que decías que no había unas peleas horribles, sino que Dioni de repente, pum, te dejaba de hablar y ya estaba. Ah, sí, claro. Me dejaba hablar y ya está. Y yo decía, pero ¿qué te pasa? Nada, nada. Ya. No, escúchame, me moriré, me moriré. Todavía no sabré por qué me dejaba de hablar, ¿eh? Todavía no me lo ha contado. Pero bueno, Nieves, Nieves, escucha. Eso ocurre hasta en las mejores familias y en los matrimonios igual, lo mismo. Además, mira, con este confinamiento que hemos pasado, a mí me ha costado tres divorcios y dos reconciliaciones en casa. Todavía estoy en pro de la próxima reconciliación, tú ya sabes, ¿no? Pero bueno, son anécdotas nuestras que es normal. Es que Ángeles, no solo profesionalmente, que ya son 26 años, date cuenta, que como hoy contamos en nuestra biografía, que bueno, nos conocemos desde que éramos niños, y bueno, que ocurre, como familia que somos, pues ocurre en las mejores familias, ocurre, ¿no? Que hemos tenido nuestros más, nuestros menos, nuestras discusiones. Pero aquí seguimos. Ella dice que está dispuesta a aguantarme 25 años más, Nieves, es valiente. Pero bueno, ¿por qué no? Yo la entiendo, Ángeles. Si ya ha llegado hasta aquí, ¿por qué no más? Qué pena, es que no le he oído justo decir que no sé qué, cuánto, a ver si ya no he oído todo, ¿no? No he oído todo, eso es una pena. Igual está acribillándome, ¿no? No, dice que si ya habéis llegado hasta aquí, pues eso digo yo, que si habéis llegado hasta aquí, Ángeles, pues oye, otros tantos años, ¿no? Por delante. Eso lo dicen, sí, eso lo dicen los fans, que nos quieren demasiado, claro. Dicen otros, no, tenéis para otros 25, yo no sé si, a ver, yo por mí ganas no me faltan, porque a mí la música me encanta y es lo que más, vamos, es que es nuestra vida entera haciendo música, ¿no? Por eso que hasta que Dios quiera, ¿no? Y salud, tengamos salud, por supuesto. Si Dios quiere y que nuestros fans nos quieran, igual que hasta ahora, que es muchísimo, que sabemos que es muchísimo, porque si no, no hubiéramos llegado 25 años después aquí, 26 ya, así que la verdad que todos lo debemos a ellos y espero que no ir aquí por ellos, ¿no? Por supuesto. Claro, antes de nada, este libro está hecho en la esfera de los libros, está publicado en la editorial La Esfera y decidme algo, ¿va a haber presentación al uso, Diony, o como nos ha pillado, como nos ha pillado, directamente vais a hacer la promoción y no una presentación como os hubiera gustado, claro. Claro, nos hubiera gustado, Nieves. Date cuenta que todo esto estaba planteado y estaba hecho, no solo esto, sino también una sorpresita que tenemos que dar ahora también, que ahora te la queremos desvelar aquí contigo, a nuestros seguidores. Todo esto estaba planteado antes de que ocurriera todo esto del confinamiento, ¿no? Entonces, imagínate, queríamos haber ido al San Jordi y todo y haberlo presentado allí y haber hecho las firmitas correspondientes en algunos sitios, pero claro, con lo que ocurrió, con todo esto que ha ocurrido, pues todo esto se ha desmoronado. Entonces, bueno, vamos sobre la marcha también, Nieves, vamos haciendo cositas y, bueno, de firmarles, hacerles la dedicatoria correspondiente en los libros, que yo sé que les va a hacer mucha ilusión a nosotros también, ¿no? Y preguntarles qué les parece y cómo lo ven. Pero bueno, pero todo se andará, Nieves, todo se andará. Todo se andará. Porque, Diony, ahí está la Feria del Libro de Madrid, que en principio se ha trasladado a octubre. Ya veremos al final qué pasa. Ojalá podamos hacerla. No descartes, no descartes que sí, que para nosotros sería un orgullo estar ahí. De todas las maneras, Nieves, yo tengo una pregunta que hacerte. Ah, sí, pero espera que estamos recuperando a Ángeles si la queréis hacer los dos a la vez o no, o me la haces tú solo. Venga, adelante, dispara. Sí, yo te quería hacer una pregunta. A ver, sabemos todo el mundo discográfico, el disco de oro está a las 20.000 copias. ¿El libro de oro a cuánto está? Que es que todavía no me lo ha querido decir nadie, todavía. Pues llegaréis vosotros, sin duda. Bueno, 50.000 copias son muchísimas. Es que la gente tiene que saber que lo que vosotros vendéis no es normal. Vender eso de un libro es, vamos, éxito. Es ya que os firmen el siguiente libro, ¿entiendes? O sea, que ojalá vendáis tanto como discos. Y yo, vamos, no me cabe la menor duda que la gente lo va a querer comprar porque tienen muchas ganas de saber de vosotros. Por ejemplo, no sé, Diony, si también contáis si alguna vez Camela ha estado a punto de desaparecer. Me parece que sí. Sí, bueno, como bien ha dicho Ángeles, bueno, pues en su día ya tuvimos también nuestros más y nuestros menos. Y bueno, pero vamos, no desaparecer, sino esos arrebatos que te dan, ¿no? Que dices, pues yo lo dejo, pues yo también, pues ala, pues ya no sé qué. Pero bueno, como bien te ha dicho Ángeles, nos encanta nuestra profesión. Bueno, queremos continuar y bueno, y aunque hubiéramos tenido siempre o sigamos o vayamos a tener nuestros más o nuestros menos, yo creo que hay Camela para rato todavía. Bueno, ahora ya está Ángeles entre nosotros. ¿Nos escuchas igual de mal o mejor? Igual de mal. Yo he encontrado y cortado. Para que te vea engañar. Para que te vea engañar, Nieves. He he puesto wifi, he reiniciado el teléfono, o sea, he apagado el teléfono y todo, de verdad, en un momento y nada. Yo no sé si es que es mi teléfono, que está mal. ¿Adeni tiene problemas el mismo o no? No, no. Sí, está bien, está bien, está bien. También se te corta mucho, ¿no? Un poquito. Bueno, vamos a intentar porque nosotros os escuchamos muy bien, pero claro, es muy difícil que vosotros contestéis si no estáis escuchando 100%. Bien, quería preguntaros… Sí, escucho trocitos, pero sí, escucho algo. A trocitos. Bueno, Ángeles, decís en algún momento que, Camela, os sentís muy identificados con el colectivo LGTBI y lo decís en el libro, porque vosotros sentisteis discriminación en el inicio de vuestra carrera, ¿no? Sí, bueno, en parte, no, hombre, por el público jamás. Por el público jamás, por nadie. Pero sí es cierto que cuando nosotros comenzamos algunos medios de comunicación, pues como que no nos hacían ni caso. O sea, no querían llevarnos a su televisión, no querían llevarnos a su programa de televisión o no querían entrevistarnos. Muy poquitos casos, te digo, pero sí que hubo algunos. Eso hace ya muchísimos años, te hablo, ¿eh? Al principio. Y bueno, por eso sí que es verdad que podemos decir que nos sentimos identificados, ¿no? Que sabemos cómo se puede llegar a sentir uno sin haber hecho nada, daño a nadie, ¿no? Porque en realidad es así. Tú no has hecho nunca daño a nadie, haces una cosa que te gusta hacer. No tienes por qué gustar a todo el mundo, por supuesto que no. Pero el respeto, yo desde luego, la educación siempre me la han involucrado mis padres. Otra cosa no habrán podido alcanzar muchas veces para darme. Pero la educación ha sido lo primero y siempre he respetado todos los estilos de música y a todo el mundo en personal, o sea, a toda la gente y sobre todo que quieran vivir a su manera, como quieran, ¿no? El caso es respetar y ya está. Y bueno, yo creo que en esos tiempos, es verdad que lo ven de comunicación, pues bueno, éramos un grupo de música que evidentemente todos los grupos de música iban a las radios y a las televisiones. Y bueno, es algo que no entendíamos, pero tampoco guardamos rencor, Nieves, de verdad. Hombre, ¿cómo vais a guardar rencor si estáis vendiendo y habéis vendido más que nadie? Si es que el rencor hay que dejarlo atrás. Sí, pero eso ha sido gracias al público y a nuestra gente que nos ha querido y gracias a otros profesionales como, por ejemplo, tú, que eso tengo que decirlo, porque la verdad, tú nos hiciste la primera entrevista en toda la historia, o sea, tú fuiste la primera persona que nos entrevistó en televisión, en tu programa Cita con la Vida y es verdad que siempre sabes que te queremos un montón por eso, y por tantos años, y no solamente por eso, porque el cariño que siempre nos has tenido y el respeto que siempre nos has tenido, y bueno, y que sepas que te admiramos por tu profesionalidad, por tu persona sobre todo, y por tu cariño hacia nosotros, eso nunca, nunca lo vamos a olvidar. Yo me emociono siempre que hablo de ti, a quien sea. Ay, y yo, y yo, y yo. Gracias, 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 porque realmente fue escucharos y yo no tenía ninguna duda de que teníais que ir a la televisión y que teníais que estar en la radio. Oye, Diony, y aquí entonces lo que habéis hecho, en lugar de ir al psicólogo, habéis sacado todo lo que llevabais dentro. ¿Esto os ha venido muy bien? ¿Como terapia? Sí, no, y sobre todo a ella, ella dice que estos días sin estar sin mí, sin los viajes, sin eso, que la ha venido estupendamente, yo creo que está un poco más relajada y esas cosas, creo, ¿eh? No lo sé, lo poquito que no hemos podido ver, porque no hemos visto muy poco, pero sí, yo creo que nos ha venido bien a todos también, también hemos, no sé, hemos refrescado un poquito la mente para nuevos proyectos, para nuevas historias, porque realmente desde hace tres años para acá estábamos sin parar, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, bueno, también ahora con la salida de este nuevo trabajo, de este libro, ¿no? Pues si ya el año pasado hicimos nuestro 25 aniversario, bueno, pues el 26 es con un libro, y también con un tema inédito que va a salir dentro de nada, Nieves. Cuéntame, por favor, me muero por saberlo. Un tema inédito, con su videoclíodo, en la que tenemos una colaboradora muy especial, a la que queremos, la tenemos muchísimo cariño. ¿Te digo el nombre? Me imagino, me imagino. Almudena Fy. ¡Jo! Toma ya, sorpresa al dato. Aquí está la... Pero contadme, ¿por qué, por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué ella? A ver. Bueno, porque el tema trata de una muchacha que me tiene loco perdido, no tanto como Ángeles y eso, cuando vamos de viaje y esas cosas, pero, bueno, teníamos que, para el videoclip, cuando se planteó con la compañía hacer un videoclip para el tema, bueno, pues teníamos que pensar en alguna muchacha que colaborara con nosotros. Y bueno, y así en casa fue, con Lucy, hablando los dos así y este y el otro, nos miramos los dos y pensemos, los dos al mismo tiempo, ¿eh? Yo me quedé así mirando a Lucy y Lucy le dije, Lucy, la única que yo veo aquí en el videoclip es Almudena Fy, y ella dijo, estaba pensando en ella ahora mismo, ¿no? Bueno, pues nada, pues se lo cogí, sí, la llamé, se lo dije, y bueno, ella era encantadísima. Y la verdad que, bueno. Y yo creo que, Nieves, que también ahora con la salida de este nuevo libro nuestro y con un nuevo tema, pues, oye, que es muy camela, tiene nuestra alegría, nuestra chifra, tú ya sabes, ¿no? Pues yo creo que con los momentos que hemos vivido, con los que estamos viviendo todavía y por los que nos quedan, por vivir por desgracia hasta que todo esto ya tenga una normalidad al 100%, pues yo creo que ahora mismo tanto nuestra gente como todo el mundo necesita de chispa de, no sé, yo sé que cuando escuchen el tema le va a gustar, incluso cuando vean el videoclip, le vamos a levantar una leve sonrisa, ¿no? Y yo creo que esto es lo que necesitamos ahora todos, ¿no? Levantar ese estado de ánimo después de lo que hemos estado pasando y lo que tenemos encima todavía, ¿no? Efectivamente. Bueno, volviendo al libro, para que ustedes se hagan una idea, el prólogo es de Juan Antonio Bayona, que tiene mucho que ver también con la propia historia de Camela. Hablan de la familia, hablan de, bueno, pues de ese chico listo que se buscaba la vida, de cómo todo empieza, de Ángeles y los felices nueve. Es que tú eras muy chiquitita. ¿Qué diferencia de edad, Ángeles, tienes con Diony? ¿Qué diferencias tengo? Sí. De edad con Diony, ¿cuánto te llevas? Porque tú eras una niña cuando conociste a Diony. Yo creo que él es como... Nieve, dirá, ¿te vas a decir que cuánto me saca ella a mí? ¿Cuánto me saca ella a mí? ¿Te vas a decir? ¿Y cuánto te llevamos? ¿Como 100 años, no, Diony? No, no, no. ¿Cuánto me saca? Digo la mente, digo la mentalidad, la mentalidad. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Oye, habláis de ese milagro de Camela porque, Ángeles, para vosotros fue así, de la noche a la mañana, sin esperarlo, la gente os quiso, abrazó vuestra música sin ninguna promoción, que eso es lo que os ha hecho diferentes a vosotros, Ángeles. Sí, así fue, pues sin buscarlo porque era un hobby. Era un hobby, ¿no? De verdad para nada buscábamos esto. Cuando nos llamaron para hacernos un contrato discográfico, nosotros nos estábamos alucinando porque era algo que nunca jamás, como si pudiéramos haber imaginado, nunca, nunca. Ni lo esperábamos, vamos. Efectivamente. Nosotros lo decíamos muchas veces, ¿no? Que fíjate que hay muchísimos grupos que hacen su maqueta, intentan tener su hueco en la música, y nosotros no. Nosotros fue un hobby, lo hacíamos porque nos gustaba. Hicimos ese café para nosotros, la familia y nosotros, y nuestros amigos, ya está. Nunca pensamos en que le iba a escuchar un señor de una discográfica pequeñita y nos iba a llamar para hacernos un contrato discográfico. Eso nunca lo hubiéramos imaginado. Bueno, tú hablas de todo lo que habéis andado, que todavía tienes agujetas, ángeles, de todo lo que habéis hecho, de todos los viajes que habéis hecho. Habláis de lo bonito que es viajar cuando tenéis tiempo para disfrutar. Pero es que, Diony, es que cuando llegáis a los sitios, lo que hacéis es cantar y otra vez carretera para otro sitio. Sí, realmente, sí, sí, me escuchas nieve, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, sí, realmente hemos estado en… Bueno, prácticamente yo creo que la geografía española nos lo hemos recorrido de clavo a rabo. O sea, yo creo que no hay ninguna ciudad, ningún pueblecito o pedanía que no hayamos estado. Lo único que sí, hemos estado, pero no lo hemos disfrutado. Porque, bueno, nuestro traje de trabajo, como bien te he dicho antes, era para arriba, para abajo. Y, bueno, llegabas a los sitios siempre con el tiempo justo para llegar a la prueba de sonido y descansar un poquito al escenario y con la misma o bien partir al sitio del concierto correspondiente del día siguiente o bien volvernos para casa o quedarnos a dormir. O sea, que es una pena, ¿no? Porque yo creo que todos los artistas lo que nos sucede, que recorremos muchísimos sitios. Nosotros, bueno, los únicos sitios donde hemos salido fuera han sido prácticamente a Chile y en México, que hicimos una vez un viaje espontáneo y poco más, ¿no? Pero es eso, ¿no? Pero hay otros artistas que han recorrido, como aquel que dice medio mundo, todo mundo, y yo creo que les ha pasado lo mismo que a nosotros, ¿no? Que han disfrutado muy poquito de esos sitios tan maravillosos que puede haber por cualquier lugar del mundo. Pues os vamos a hacer, a ver si es posible, a pesar de que están las comunicaciones, ¿cómo están? A ver si podemos haceros unas preguntas de tipo test. Va para los dos, ¿eh? Así que Maite López, dispara, que son amigos. Diony y Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacerlo. Son tres preguntas muy sencillas. Lo vamos a hacer por turnos, para no liarnos mucho en esto de las líneas de teléfono. O sea que la primera va para Ángeles. Entonces, explíquenos, ¿cuál es el secreto para durar 25 años en la música y sonar con tanta ilusión como hace Camela, como si fuera el primer día? He entendido. ¿Cuál es el secreto para estar 25 años en la música y ya no te he ido más? Y sonar como suena Camela, con tanta ilusión como si fuera el primer día. Pues mira, nosotros no tenemos secreto como la Coca-Cola. Esto no es así. O sea, de verdad, ¿eh? No hay un secreto que digamos... Es que con esta fórmula no funciona, ¿no? Nosotros creamos un estilo propio, que yo creo que eso es una de las claves importantes, que era muy difícil de definir, porque, de verdad, nos han dicho tecno-rumba, tecno-camela, tecno-zaladillo, tecno de todo. Y creamos un estilo diferente, al que llamó mucho la atención la gente, con estas historias de amor y desamor, que se identifican muchas mismas personas, porque la mayoría de las canciones son historias reales. Y yo creo que eso lo han cogido todo el mundo como una vivencia personal. Por eso hoy nos dicen mucho que somos la banda sonora de su vida, ¿no? De mucha gente. Pero, de verdad, que no hay ningún secreto. Esto, Dios quiso que fuera así. La gente nos quiere muchísimo por la razón que sea, porque les gusta lo que hacemos y porque, no sé. Y porque también nos lo merecemos. Desde luego. Vamos con la segunda. Pero es verdad que hemos trabajado mucho y yo creo que nos merecemos ese cariño, igual que ellos se merecen el nuestro. Y por eso, Camela, somos no solamente nosotros dos, sino también toda la gente que nos acompaña en cada concierto y en cada lugar donde vamos. Bien. Desde luego. Bien. Pues otra para Diony. Venga. Porque como está tan difícil todo de comunicarnos, adelante, adelante, Maite. Para Diony, muchos han querido etiquetar el sonido de Camela. Ángeles nos ha dado, bueno, pues un par de pinceladas. Pero inténtelo usted. ¿A qué suena Camela? Camela es alegría, es ilusión, es amor, es, yo qué sé, como quieras llamarlo. El sello Camela por encima de todo. Marca Camela. Que luego es Ternorrumba, pues Ternopo, como lo han querido denominar muchas veces, pues también yo estoy por encima del bien y del mal de eso. Yo ya cualquier cosa que nos digan, que sea alegre, que sea divertido, que sea alegría, yo con eso ya me defino, ¿no? Yo creo que Camela es un sello propio, que es Camela, marca propia. Y luego, pues yo creo que Camela es alegría, sobre todo, ¿no? Yo luego de estas, pues bueno, una de estas historias como es el amor, el desamor y todas esas cosas, ¿no? Es lo que nos suelen decir, ¿no? Que desprendemos siempre eso. Alegría, sobre todo. Nieves, y vamos con una para los dos, ¿te parece? Venga, venga. Que nos dejen un deseo para los próximos 25 años de Camela. A ver, Ángeles. ¿A mí? Sí, a ver. ¿Qué me has dicho? Es que escucho fatal. ¿Cuáles son los próximos 25 años? Un deseo, un deseo para los próximos 25 años. Un deseo, un deseo. Un deseo. Pues mira, que se acabe el coronavirus ya de una vez para todo el mundo, el mundo entero. Y eso será señal de que podemos celebrarlo con conciertos por todas partes. Bien, bien hecho. A ver, Diony, el mismo para ti. Un deseo. ¿Para los próximos 25 años? Sí. Pues hombre, pues sobre todo, si Dios quiere y nuestros fans siguen todavía con nosotros, pues continuarán en este mundo de la música. Y luego también, pues oye, que mis hijos más ganan abuelos ya, que ya tengo ganas. ¡Hombre! Pero tienen edad, Diony. ¿Tienen edad? Sabes, yo tengo ya 50 años. Yo ya estoy enfilado ya a nieves para el medio siglo. Pero ya tengo un Rubén, el que estuvo con nosotros en el programa de nuestro querido Bertín. Tiene ya 33 y Christopher ya tiene 30, ¿no? Ya va siendo hora de caminar. A ver si nos vayan haciendo abuelos, ¿no? Ya por lo menos. Ya toca. Claro, porque si ya no hacen, pues ya, oye, yo me veo ya con mi nietecito con 60 años llevándolo al fútbol y él con 10 años y esas cositas. Qué bueno. Oye, me encanta, a pesar de las comunicaciones, se os ha oído fenomenal. A los dos, gracias por hacer este esfuerzo. Y en este libro, Camela por Camela, encontramos pues algo que os define y que sirve estupendamente para deciros hasta siempre. Decís que todos han trabajado mucho a vuestro lado porque las cosas salieran lo mejor posible y decís que lo habéis hecho más que bien porque si no, no llevaríamos hoy 26 años de carrera. Aquí seguimos trabajando mucho, como siempre, afortunadamente. Es una gran suerte poder dedicarnos a lo que más nos gusta hacer. Nuestro hobby se convirtió en nuestra profesión. Toda una sorpresa inesperada. Gracias, Dionio. Te queremos. Gracias, Ángeles. Gracias a ti, Madrida. Te queremos. Te queremos. Gracias. Queremos veros también en el estudio para podernos entender. Pero bueno, lo habéis hecho fenomenal. Gracias a los dos. Gracias, Dios mío. Enhorabuena. Que nos tiene como quiera, Nieves. Gracias. Gracias, gracias. Pues ya son las 5 y 39 minutos de la tarde. Camela han estado con nosotros. Camela por Camela, así se llama el libro. Y ahora seguimos con Madrid Directo. Madrid Directo. En Onda Madrid. Madrid Directo.